La señora diputada Romina del Pla, es la última oradora, le pedimos a los Presidentes de Bloque que... Bueno, es la que tengo acá. Tiene la palabra, diputada. Gracias, señor Presidente. Bueno, como ya decía mi compañero del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, hemos presentado el dictamen de minoría donde justamente denunciamos integralmente el régimen que acá se está defendiendo. Porque ustedes, fíjense, hemos asistido al macrimo haciendo un escándalo como si ellos defendieran realmente los derechos de algún sector de los trabajadores, pero yo quiero decir que nosotros cuestionamos integralmente a unos y a otros, porque acá, además de que se está defendiendo el poder especial del Estado, de los jueces, y lo dijo ayer Moroni, que hay que discutir cuál es la diferencia que estamos dispuestos a sostener. Lo mismo pasa para los privilegios de la Cámara de Diputados y de Senadores. Nosotros consideramos que acá los cargos deben ser revocables. Ningún funcionario debe cobrar más que 4 salarios mínimos. Porque en definitiva todo el andamiaje de esta diferenciación, y por eso no se toca en este proyecto del oficialismo a la Corte Suprema, no se toca a los presidentes y vices, no se toca a los obispos, es porque se defiende a aquellos que tienen la función justamente de ser los custodios de todo el orden de explotación capitalista en nuestro país. Y por eso acá se habla de atacar los privilegios de jueces, magistrados y servicio exterior. Y cuando uno lee, nos encontramos con que apenas hay una limitación mínima, pero detrás de esa mínima limitación, lo que viene es el ataque integral a los regímenes especiales que ayer denunciamos que se estaba poniendo un signo igual entre jubilaciones de privilegio y regímenes especiales, que son los regímenes que distintos sectores de trabajadores han conquistado con años de lucha, logrando que se declare la insalubridad, logrando declarar el carácter de sus actividades que justifican una jubilación a edad más temprana, pero que en todos los casos significa aportar mayores porcentajes de sus salarios. Entonces nosotros desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, junto al resto de las fuerzas que lo integran, defendemos integralmente el derecho a la jubilación como un salario diferido y el derecho al 82% móvil. Y por eso estamos defendiendo al único sector de la justicia que es el que verdaderamente pone el hombro para defender aquellos reclamos de cualquier ciudadano de a pie, que son los trabajadores judiciales. Acá los trabajadores judiciales, a los que incluso algunas de sus dirigencias sindicales, ayer lo escuchamos a Piumato, escuchamos a otros, y hemos escuchado también al diputado Ramón diciendo que tomaba los reclamos de los trabajadores, vemos que no, que se ha tomado nada más que la inclusión de secretarios y prosecretarios dentro del régimen de privilegio. Nosotros en nuestro proyecto del 82% móvil que está integrado en el dictamen para los trabajadores judiciales, por supuesto que también incluimos a los secretarios y prosecretarios de carrera judicial, que es el máximo escalafón al que llega como carrera un trabajador judicial, pero defendemos el derecho de los trabajadores judiciales a acceder al 82% móvil, hoy los trabajadores judiciales se jubilan por el régimen general, y acá no se está diciendo absolutamente nada, y como parte del régimen general que defendemos para el conjunto de los trabajadores, han sufrido la confiscación de las jubilaciones como resultado de la suspensión de la movilidad jubilatoria que aquí se aprobó en diciembre bajo el pomposo título de solidaridad social y reactivación productiva y que en realidad era la ley de emergencia para confiscar a los jubilados. Y entonces nosotros denunciamos que aquel trabajador que ha obtenido una jubilación un poquito superior, ahora es el que pone, no para pagar los 200 pesos de diferencia para el jubilado que menos cobra, pone para pagarle 5.185 millones de pesos mensuales destinados al pago de la deuda usuraria y fraudulenta. Entonces por eso también hemos presentado el proyecto de anulación de los artículos 23, 55 y 56 de ese proyecto mal llamado de solidaridad. Esos artículos son los que eximen de aportes patronales extras para toda una categoría de empresas y también los que suspenden por 180 días la movilidad jubilatoria. Esto es lo que verdaderamente tenemos que estar discutiendo porque acá no se pretende eliminar los privilegios como ya lo denunció el diputado del caño, por eso también presentamos la anulación de todas las leyes de privilegio que incluyan a la corte, a los obispos y arzobispos, al andamiaje de conjunto del aparato del Estado para garantizar el aparato de dominación, disciplinamiento de los trabajadores. Por eso ustedes fíjense que fue muy instructivo el debate de ayer porque cuando el Ministro Moroni trató de disimular que no se viene un ataque integral a los regímenes especiales, tuvo que salir a desmentir a los otros funcionarios que estaban en la mesa, en realidad luego terminó poniendo en la mesa hacia dónde van con el conjunto de la reforma jubilatoria y hacia dónde van. Él lo dijo muy claramente, dice hay que impulsar las cajas complementarias, las cajas compensadoras o los aportes extraordinarios para aquellos que tienen ingresos superiores, entonces esta es la confesión de que van una privatización encubierta del sistema jubilatorio, la jubilación la van a convertir de conjunto en una jubilación de carácter asistencial, de conjunto, por eso cada vez se achata más a las jubilaciones del sistema, cada vez más trabajadores jubilados cobran la mínima y para aquel que tiene un ingreso superior pague un seguro de retiro como en Europa y entonces nosotros lo que denunciamos es que el reclamo de esta reforma integral de los sistemas jubilatorios no tiene nada que ver con el aumento de la expectativa de vida, por favor. Si tenemos a los adultos mayores en situación de indigencia, no tiene nada que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas que permitirían que trabajemos todavía menos horas, tiene que ver con la voracidad capitalista, con el saqueo de las cajas jubilatorias, tiene que ver con el reclamo del FMI del Banco Mundial para convertir de conjunto a las jubilaciones en un carácter asistencial y abrir todo el negocio de la jubilación privada vía los seguros de retiro, por eso la enorme huelga de los trabajadores franceses contra la reforma previsional, cuando nos quieren hablar de las tendencias mundiales, nosotros también hablamos de las tendencias mundiales, las tendencias mundiales a la lucha de los trabajadores contra las reformas previsionales. Y entonces los trabajadores franceses que se están oponiendo a reformas de este tipo se oponen porque miran del otro lado de la frontera a los trabajadores alemanes, cuya tasa de sustitución es entre el 40 y el 45%, o sea, la diferencia entre el salario del activo y lo que va a proceder a cobrar un jubilado. Y entonces nos vienen a contar la tendencia mundial de los seguros de retiro, claro, de la privatización, de la imposición a los trabajadores de cada vez más años de explotación, que a la vez acrecienta el problema de la desocupación a nivel mundial y agrava la crisis capitalista. Por eso nosotros ya ayer explicamos con claridad, por supuesto que podemos restablecer el 82% móvil para todos los trabajadores, que no es un número mágico como ayer nos vinieron a decir los funcionarios, el 82% móvil es el reclamo histórico de los trabajadores en este país, que lo hemos conquistado y por eso algunos lo tienen y lo estamos defendiendo con enormes luchas y por lo tanto se podría hacer si se restablece el conjunto de los aportes patronales anulados con la reforma de Menem y Cavallo, el famoso 33% que ningún gobierno posterior restituyó. Se podría hacer si procedemos al blanqueo inmediato del conjunto de los trabajadores. Hemos presentado proyectos, pero esto se trata de voluntad política, de atacar los intereses patronales que por supuesto no la hay en este gobierno como no la había en el anterior. Se puede si se termina con el tramposo monotributo que encubre para millones de trabajadores una relación laboral encubierta que no tiene aportes patronales porque justamente lo único que aporta es el trabajador. Se puede si terminamos con la precarización laboral de contratos, locaciones de servicio y toda la parafernalia de fraude laboral que empezando por el Estado hoy abarca también a millones de trabajadoras y trabajadores. Se puede si el ANSES y si las cajas jubilatorias provinciales dejan estar en manos de los gobiernos que los saquean para pagarle a los bancos y al FMI y las cajas pasan a ser dirigidas por los trabajadores activos y pasivos. Por supuesto que se puede, pero para realmente atacar los privilegios y para realmente defender los intereses de los trabajadores hace falta ser trabajadores que defendemos nuestros propios intereses de clase. Por eso solo seremos los trabajadores organizados, luchando, defendiendo nuestros derechos los que vamos a imponer un curso de reformas y de derechos contra los intereses patronales que una y otra vez, con el disfraz que sean, nos quieren imponer para garantizar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta y para garantizar los negocios de las patronales y los capitalistas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.